El pasado viernes 27 de octubre, en sesiones extraordinarias citadas por el alcalde, el Consejo Municipal le aprobó al mandatario un empréstito por 2 mil millones de pesos. Tanto en primer debate como en plenaria, los incorporados aprobaron que el alcalde realizara el préstamo con una entidad financiera. Este empréstito es con dos finalidades. Una es hacer un acuerdo con la Gobernación de Antioquia para la construcción del Centro Vida que se realizará al ladito de la Ciudadela Educativa y también para continuar con la construcción de la Sala de Esposte en el frigorífico. Es de aclarar que el año pasado se había aprobado un empréstito de 1.500 millones de pesos de los cuales unos iban para la Ciudadela Agroindustrial, pero en la transición de gobierno ya no fue viable conseguir o financiar estos recursos, entonces se tomó la decisión a través de un proyecto de acuerdo del mes de abril de este mismo año de ubicar esos recursos a través de empréstito hacia la creación del Centro Vida que eran 1.050 millones y 450 millones para la Sala de Esposte. Entonces este recurso no nos alcanzaba o no alcanzaba al municipio cuál fue la determinación del señor alcalde de citarnos para otros 500 millones de pesos del cual hubo una inconsistencia jurídica y se debió presentar nuevamente a sesiones extraordinarias a través de un empréstito global por 2.000 millones de pesos. Para la concejal El Ponente, el hecho de que los proyectos a ejecutar con el empréstito sean cofinanciados por la gobernación es de gran importancia para el municipio. Cambiará la vida de muchos de nuestros adultos mayores, quedará al lado de la Ciudadela del Lago, tendrá enfermería, tendrá salones de juegos, gimnasio y espacios amplios para nuestros adultos mayores y así también podremos impactar a los adultos mayores de nuestras veredas cercanas. Es muy importante este proyecto, igual que la Sala de Esposte, ¿por qué? Porque las cadenas de frío no se van a perder, porque van a salir las carnes en canales y se van a distribuir y es muy importante para la salubridad de nuestro municipio. Ovida y la Sala de Esposte tienen una sumatoria de 6.625 millones de pesos, de los cuales los municipios aportan 2.125 millones, que son a través del empréstito de los 2.000 millones y 125 millones que vienen asignados a través de la estampilla pro adulto mayor en el transcurso de este año que se habían aprovisionado para ese proyecto. Clausurado este periodo de sesiones extraordinarias, el Consejo Municipal se reunirá nuevamente a partir de noviembre para el último bloque de sesiones ordinarias del año.